El día de hoy tengo una sola misión y esa es destruir a todos los Among Us posibles de las formas más épicas que existen Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar impostor Perfecto, comenzamos justo por aquí y tenemos muchísimas armas para poder acabar con todos los Among Us Perfecto, podemos empezar ocupando el mazo, aunque no tengo ni idea de donde rayos estén Eh, bien, cuidado, 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 hay uno por aquí, un azulito, hola, ah, pum No, no, ven, se le ve el hueso, rayos, eh, F, F por el azul, ok, llevamos una Among Us, pobrecito ¿La mochila no se rompe? ¿De qué está hecha la mochila? Es imposible de romper, vamos a buscar otro Among Us y vamos a acabarlo con un es... Pride, hola, ay no, ay no, rayos amigo, ¿estás bien? Bueno, te puedo pintar, básicamente estamos vandalizando Alguien lo mató y no fui yo, es el color gris, o bueno, como blanco, entonces vamos a ir preparados con... Con esto, con esto, con esto, con esto Ahora sí, debe de haber un impostor muy muy cerca ¿Quién es? La verdad no tengo ni idea, pero lo vamos a descubrir ¿Impostor? ¿Estará por aquí? Ok, tenemos al verde y al... no, 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 no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Bien, no, yo pienso que el verde es un impostor, creo que no me está viendo, ¿eh? Está viendo como para allá Y yo aquí soy invisible, eres el impostor, eras tú, ¿verdad? ¡Bum! Ala, eso estuvo rotísimo, vean, ok, lag al mil, pero acabamos con el Among Us, pobrecito ¡Tú también! Bueno, creo que él no era el impostor como tal, pero ahora está en el cielo Bien, doble kill, rayos, ¿qué más podemos ocupar? Podemos ocupar un poco de ácido Ok, una bazooka, tenemos de... ¡Una manita! ¡Una manita! ¿Para qué sirve la manita? Ok, una manita pistola, ¿eh? ¡Oh, está súper épica! Es muy buena ¿Dónde? ¿Qué pasó aquí? ¿Ok, lo hice yo? ¡Ah! ¡Fue la espada! La espada está rotísima, amigo No tienes... ¿Ok? ¿Qué? Bueno... Estaba caminando sin una pierna, lo hizo genial Está igual, vean, o sea, no tiene piernas ¡Está flotando! ¡Hala! Está rotísimo, esta arma está rotísima Una man no puede acabar con cualquier tipo de Among Us Ahora, ¿debe de quedar alguno? ¡No! Un Kamehá, quiero hacer un Kamehá, pero en un Among Us Esto es muy real, si lo piensan, realmente es muy, muy extraño Pero no sé si queda alguno, según yo sí, pero la verdad no estoy seguro ¿Y qué pasó aquí? Estoy seguro que yo no acabé con ese ¡Ah! Hay un impostor, pero no sé quién sea Ok, aquí hay otro Bueno, puro cadáver, ¿dónde está? A lo mejor solamente queda el impostor y ya está, pero... Me parece que ya acabamos con todos Por aquí está el último, está el impostor Ok, Kamehamehá Es demasiado bueno Es demasiado bueno, ¿vean esto? ¡No puede ser tremendo poder! Esto prácticamente puede acabar con todo ¡Uy! Está muy épico Bien, ¿puedo lanzar otro poder? Sí Bueno, es un Kamehá, pero lanzado Este es continuo Está muy genial Prácticamente la nave de los Among Us ha sido completamente destruida Así que por aquí lo acabo de reiniciar Y tenemos más formas de destruir Among Us Pero necesito primero que nada encontrarnos Vamos a ocupar... Ok Esto es una sierra A ver, ¿le puedo cortar la pata? Ok Bueno... ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vean! ¡Su piecito! Amigo, ¿cómo caminas con eso? Oye, ¿estás bien? Bueno Ahora solamente va a caminar con un pie ¿Le puedo quitar un ojo? ¿O la mochila? La mochila en definitiva no ¡Uy! A ver, vamos a diseccionarlo ¡Oh! Y es que este está bien épico ¡Qué gore! Este es muy, muy gore Ok Prácticamente no dejamos ni rastro de ese Among Us Esta cosa está muy buena, ¿eh? O sea, vean Puedo dibujar aquí Bueno Sí, más o menos dibujar, ¿eh? ¡Ne! ¡Oh! A ver ¡Ne! ¡Oh! Ahí está Más o menos se entiende ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Una granada? ¡Uy! La granada podría ser muy buena Pero necesito encontrar alguna Among Us Que esté por aquí de tranqui, ¿saben? Como que chambeando Ya todo distraído Pues lanzamos la granada A ver, aquí no hay nadie Por aquí tenemos un cuadro Podemos destruir ¡Ah! Aquí tenemos uno Ok ¡Uy! ¡No, no, no, no! Mala idea Ok No creo que aguante, ¿eh? Lo dudo Bueno, tal vez ni mi PC tampoco Pero yo pienso que... ¡No! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Ya no ¡Oh! ¡Y el otro! ¡El otro entró de tranqui! Estaba simplemente revisando Y pues, bueno Se quemó ¡Pobrecito! ¡Ah! Tenemos aquí granadas ¡Uh! ¡El blast gun! Ok A ver, ¿cómo funciona? Ah, ¿así? Ok ¡No! ¡Ah! Sí funcionó Aquí tenemos a varios Among Us Y lo que quiero ocupar es a Iron Man Ok ¿Cómo funciona esta cosa? A ver ¡Uy! ¿Esto qué son? ¿Cohetes? Ah, sí En definitiva son cohetes Se están cargando Ok Eh, se supone que esto podría ser un láser ¡Uh! ¡Vean esto! Iron Man destruyendo a Among Us Esto no pasa ni en el cine Ah, tenemos por aquí ¿Esto qué es? Bien ¿Y cómo disparo? ¿Así? Ah Ya vi que funciona ¡Uh! Podemos escalar ¡Uy! Acabo de romper la nave ¡No! ¡Está bien épico! A ver Apuntamos Y cargamos ¡Disparamos! ¡Uh! Me encanta Me encanta ¿Puedo volar con esto? Bueno, sí Pero aún no sé muy bien ¿Cómo volar? Está difícil A ver Sube un poquito Buena, 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 buena Genial Listo ¿Quedará algún Among Us para acabar? Ok Ya valió por completo ¡Ah! ¿Cómo que puesto? Ok Ah, necesito la interfaz Bien, la interfaz Lo podemos escanear ¿Es un impostor? ¿Es un impostor? En definitiva Parece que no Pero... A ver esto ¡Oh! Tenemos metrallete y todo incluido No puede ser Iron Man me parece muy, muy épico Pero ¿saben qué? ¡Oh! Ya sé que podemos ocupar Pero ahorita Primero necesitamos un último Among Us Miren, este lo podemos llenar de ácido Perfecto Y podemos destruir todo esto En teoría A ver Esto se ve demasiado fuerte Prácticamente la nave Acaba de ser destruida Por segunda vez Por completo Junto con todos los Ahora sí Todos los Among Us Y... Es que no puede resistir A todas estas armas Es imposible Pero esto Hay que decirlo Es muy épico ¿Saben qué sería Completamente épico? Poder acabar con todos los Among Us Pero con Spider-Man Esto va a ser complicado Manejar esta cosa Parece sencillo Pero no lo es Ok, Spidey Vamos Confío plenamente La vista está súper rara Necesitamos acabar con un Among Us Bueno, si es que puedo ver No trepes el muro Vamos, vamos, vamos Lo estás haciendo genial Aunque no encuentro ninguno Hay alguno Among Us por aquí Aquí, aquí Vamos Pégale, pégale Spidey Hasta la próxima Spidey eres tontísimo O sea, sirve para colgarte Pero Spidey Spidey Ahora por acá Bueno, a menos Ponle Ponle un poco de telaraña Bien ¿Hola? ¿Tú eres el impostor? Lo acabas de matar frente a mí Yo estaba jugando con Spider-Man Realmente no soy Spider-Man Lo siento Lo siento, amigo ¿Eres el impostor? Sí lo eres En definitiva ¡Muere! Era el impostor Tenía que acabar con él Sí o sí Lo acabo Amigo ¡Otro impostor! Bueno, él no era impostor Pero quería dejar mi punto en claro No puede ser Bueno, al menos descubrimos Que el rojo Era el impostor Sí o sí Y debo de acabar con los demás Ya que estamos por aquí Vamos a ocupar Esto va a salir muy mal O sea Ocupar un avión aquí Es demasiado malo Sobre todo Porque vale a guiar demasiado Pero Quiero acabar con alguien así A ver ¿Por aquí habrá alguien? Ok, necesito Un Among Us No dos No tres Uno Uno para probar el avión Y para que mi pez se explote Porque seguramente No va a aguantar Ok No puede ser Rayos Hay más muertes Aquí Si hay alguien Bien Amarillo Lo siento Tengo que probar esto aquí Ni siquiera vi salir el avión Está muy lagueado No Es que sacar esto Sobre todo En un espacio tan pequeño Es muy muy difícil ¿Podemos ocupar el portal? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí no funciona Oh, la lava A ver Lava por aquí Un poquito de lavita Por acá Y está muy épico Destruirlos de esta forma Es genial Aunque hay que decirlo Que laguea bastante Vamos a buscar Alguien más Para destruirlo Con la Raygon Podría ser buena idea A ver A este amiguito Con la Raygon Un pom Muy épico ¿Y podemos ocupar un tornado? En definitiva Sí Ay, no Ok Solo quedaron pedazos Ocupar un tornado aquí No pienso que sea lo mejor Mala idea Mala idea No puede ser Ay, ay, ay Aguanta Aguanta ¿Me acabo de buguear? En definitiva Me acabo de buguear otra vez Rayos ¿Puedo hacer algo por aquí? Bueno Eso me pasa por invocar un tornado Y ya invoque otro Ah, ¿qué puedo hacer? El Kameha El Kameha me puede sacar de aquí ¡Vamos, Kameha! Ok Acabo de buguear el juego por completo Esto prácticamente Está súper trabado Bien ¿Y ahora? Creo que ya salí O tal vez no Olvídalo Esto ya valió por completo